Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814 Oye, me saluda Yomar Yandel Figueroa que cumple añito, así que muchas felicidades y ya tengo el carrito preparado Selectos esta noche el carrito de supermercados Selectos está lleno de calidad de productos Selectos y Pepsi líderes en el mercado algunos de estos son, mira, Pepsi, Severo, Sonkis, Tropicana, Aquafina, Néctares y Malta Petit en supermercados Selectos queremos ayudarte a encontrar los artículos que buscas Pepsi Cola lleva más de 80 años elaborando localmente productos de la más alta calidad disfruta de tus comidas con Pepsi una bebida refrescante y deliciosa que la gente de todo el mundo ama dímelo, J.D. Pepsi, for the love of it, apoya el producto local supermercados Selectos sirviéndole a Puerto Rico por más de 40 años bueno, ahora mismo llama, ahora mismo 641-2178, 641-2178 para lanzar el carrito por ti, mi amor de cualquier lado de Puerto Rico 641-2178, 641-2178 llama ahora mismo por el carrito de compra estamos listos hello, buenas noches buenas noches ¿quién me habla? sí, buenas noches te habla Amalia Vargas de Bayamón Amalia de Bayamón Amalia, ¿con quién estás en tu casita? con mi esposo y mi hijo con tu esposo y tú y están ahí tranquilitos en la casa, ¿verdad? no están saliendo, están tranquilitos claro que sí, claro que sí Amalia, te pregunto una compra de supermercado selecto con todo esto ahora mismo, ¿te cae bien? ay, Dios mío, pues claro que sí ¿a quién no? sí, porque si no tienes que salir la tienes ahí todas las cositas para ti, para tu familia es bien importante claro que sí y en este momento más gracias a nuestra buena gente de selectos mira mi amor lo que pasa es que tengo un problema dime tengo un problema tú tienes que escoger quién tú quieres de toda la producción de lo que estamos aquí que lance el carrito por ti vamos a vamos a sígueme por ahí Feli mira está el productor yo tú no cojo el productor ok está por aquí nuestro camarógrafo Moisés está Jaycee por ahí está el cabezudo está Carlos por allá vamos a buscar por aquí ¿quién más está por ahí Jaycee? ¿está por aquí? pues mira yo quiero la esposa del director la esposa del director Tamara está arriba está en el segundo piso vente, vente sígueme, sigue Tamara abajo un momentito Tamara ¿dónde está? ah, que Tamara es la que coge la llamada espérate Tamara mira, mira ahí Feli mira ahí, mira ahí ahí viene, ahí viene ahí le gusta cómo le gusta jugar a Tamara chacho, cómo le gusta la pauta sí vente Tamara ahí está Tamara, mira te cogieron a ti dijeron la esposa del productor ok dale, ven para acá ok mi amor Tamara va a lanzar el carrito por ti si Tamara logra que el carrito de compra caiga en el sello tú te llevas toda esa compra para Bayamón Tamara está confiando en ti Tamara voy a ti está confiando en ti Tamara ve acá Tamara ve acá un momentito el micrófono aquí ¿cuántos años ustedes llevan de casado? bueno espérate Tamara no le diga es menos ¿cuántos años llevan? llevan juntos juntos como 15 años y entonces no le diga ¿cuándo es el aniversario de ustedes? no, no, no tranquilo qué día, qué día lo que pasa tengo varios sí, dale el aniversario de boda de boda es 26 de diciembre ¿y el día que ya cumpleaños qué día es? 26 de junio ah, muy bien me está sorprendiendo bueno, por lo menos algo bueno tenía que tener me está haciendo la cuerda ahora ok Tamara para que se lleve el carrito de compra mi amiga de Bayamón estamos preparados a la una a las dos dale, dale Tamara dale dale Tamara y a las tres vamos a ver ay, 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 ay no Tamara tiene fuerza mi gente Tamara, gracias gracias su bella mi gente nos vemos el miércoles Dios los bendiga a todos estamos aquí para ustedes para que se diviertan y nos pasen bien Dios los bendiga a todos quédate en tu casa tranquilo Dios te bendiga nos vemos el miércoles 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 Gracias por ver el video.